Hola, hoy vamos a hacer pollo ralsa la noche. Tengo aquí dos pechugas, también hermosas, y las he abierto así a lo largo por la mitad, solo un corte en medio, no la he hecho muy fina porque si no, en casa no nos gusta, queda muy seco. Bueno, pues aquí tengo las cuatro pechuguitas y las voy a poner ya en la olla. Las coloco así, más o menos. Y ahora aquí, vamos a hacer una mezcla y vamos a poner para esas pechuguitas, será pues tres cuartos de kilo, una cosita así. Una, así, de colmada. Ya bastante. Un poquito de vino blanco. Medio patrocito de nata. Un poquito más de medio ahí, eh. Lo deshacemos bien. Al pollo no le vamos a echar sal porque esto ya lleva, eh. Entonces, no le vamos a echar. Un chorizo de aceite de oliva. Como queréis, nada más, eh. Esto es comida rápida, que llego de trabajar, no tengo nada hecho. Voy a comer en nada, vamos. Lo deshacemos. Lo deshacemos. Lo deshacemos. Válvula cerrada. Menú cocina, ocho minutos. Y ahora ya veremos cómo nos ha quedado el plato. Bueno, pues han pasado los ocho minutos. La he accesorizado yo. Vuelve estupendamente. No se decir que huele. Parece polluelas. Muy, muy bien. Vamos a secar las pechuguitas. Aquí vamos a y observamos. Vamos a secar las pechuguitas. Y así que no son tan finas, pues no quedan tan secas. Bueno, pues aquí tenemos el plato. Esto huele muy bien. Vamos a preparar pan, porque esa salsita está buenísima. Bueno, pues aquí las tenéis, ¿eh? Las hechugas de pollo con salsa rasa lanús. Riquísimas, muy muy ricas. Os las recomiendo. Venga, hasta otra.